El Intendente de la Ciudad de Posadas En principio, la visión que tienen los candidatos Usted no es candidato y es quien nos puede decir dónde estamos parados Dónde está parada la ciudad en materia de transporte público de pasajeros Dónde está parada la ciudad en este momento en la problemática del tránsito Y nos preocupa mucho ahí el tema de qué hay que hacer con el tema de las motos y las bicicletas Donde todos los días contamos muertos con las motos La matriz laboral de esta ciudad, por dónde va a pasar O qué debería hacerse, el tema de los residuos, la recolección de residuos Es otro de los puntos que también nos preocupa Y el desarrollo urbano de Posadas, una ciudad que crece Así que empecemos por el transporte público de pasajeros A ver, todos esos temas tienen comunes denominadores Que tienen que ver con un denominador de una ciudad que viene creciendo Que hoy ya cuenta con 320.000 habitantes Una ciudad que en ese marco de su crecimiento tiene una población joven Nosotros al igual que la provincia repetimos esto Que el 40% de nuestra población tiene menos de 24 años Y es un desafío para adelante en todos estos condimentos Ahora bien, Posadas ha tenido durante mucho tiempo Y esto hay que reconocerlo en procesos históricos Planteos que se fueron haciendo Yo en mi gestión lo continué Que tiene que ver con, por ejemplo, el sistema integrado de transporte Es un sistema que está pensado hace más de 10 y 12 años en esta ciudad Que se planteó imitando un modelo Que era un modelo que se desarrollaba en Curitiba El sistema del desarrollo de la ciudad Posadas Viene en una planificación que es el Posada 2020 Y que cada cosa de esa Inclusive el sistema de recolección de residuos Tiene un planteo de lo que fue el proceso giroso Entonces estas cuestiones nosotros hemos ido sosteniendo Porque nosotros creemos y coincidimos En que Posadas tiene que tener una continuidad No podemos hacer procesos espasmódicos de cambio a cada rato Y en ese marco vamos al primer tema Posadas en su desarrollo urbano Debería haberse consolidado un eje norte-sur de crecimiento Y nos fuimos hacia el oeste Y también Guazú, que fue una gran opción Para el desarrollo y la posibilidad Y la potencialidad de 11.000 viviendas La verdad que quedó como algunas cosas trunca Porque desde el gobierno nacional se dejó de financiar Consolidaciones de estas características Eso que nos genera Hoy también Guazú Para ser urbanísticamente Sustentable, desarrollable Debería avanzar en esa consolidación Y no quedar a mitad de camino Porque obviamente llevar servicios Proponer servicios con un barrio Que estaba pensado para 11.000 Pero que tiene hoy Puede tener 4.000 No es lo mismo Entonces nos faltó Y el gobierno nacional dejó de financiar Está financiando a otro nivel Y en otro tipo de inversión Hoy no es Lo dijo el presidente Lippurba La vivienda desde la matriz Que se tenía planificado No es hoy una prioridad Para el gobierno nacional Hoy es el crédito hipotecario Hoy es el crédito hipotecario Bueno, se está trabajando Desde el gobierno de la provincia Con lo que tiene que ver Con lotes con servicios Poner a la venta lotes con servicios E intentar a través de esa herramienta Ir consolidando esa urbanización Que fue Itambeguazú Ahora, en ese marco De esa consolidación Nosotros qué estamos generando Para poder consolidar Este desarrollo urbano Posadas es una ciudad Que en su crecimiento Ha dejado muchos espacios vacíos Muchos espacios vacíos Yo le llamo Aquellos lugares Que tendrían que estar Desarrollados Habitacionalmente Que tendríamos que tener Una mayor densidad poblacional Y que no la tenemos ¿Por qué? Porque fuimos creciendo a lo largo Nosotros somos una ciudad Muy extensa Y que en el medio No hay espacios Que nos concentren Para que la gente Que se suban Y también venía Un colectivo O un auto No tenga que venir Solamente al centro Para ello nosotros Estamos avanzando En el saneamiento Del arroyo de la chancha Y eso tiene una particular Definición En el desarrollo urbano De la ciudad de Posadas ¿Por qué? Porque no solamente Son 11 chacras Que vamos a mejorar La calidad de vida De esos habitantes Sino que vamos a permitir Que esos barrios Se desarrollen Que hoy no los tenemos Hoy uno se pone a pensar En la 239 No estamos consolidados En lo que es la chacra Que es la que agarra Inclusive Jauretche Y Tuzengó Y Bustamante No hay nada Entonces todos esos espacios Vacíos El mismo Club San Francisco Todos esos espacios vacíos Son espacios Que tendríamos que desarrollar Habitacionalmente Cosa que Que una inundación permanente Digamos Hace que Prohíbe, frene Exactamente Y que hoy no lo está haciendo Entonces eso va a consolidar Va a generar espacios intermedios Nosotros en ese espacio intermedio Que también tiene que ver Con el transporte público Tiene que ver con el tránsito Lo que estamos haciendo Es descentralizar real y efectiva A la municipalidad de Posadas Hoy uno puede hacer Muchísimos trámites Que antes el día de diciembre De 2015 No hacían las delegaciones Que simplemente tenían Un cumplimiento De casi una extensión A servicios públicos O espacios verdes Hoy tienen capacidad De gestión De recibir gestiones De por ejemplo Imprimir la boleta Hoy pasa por las delegaciones Las escuelas deportivas Los talleres culturales También en las delegaciones Hoy nosotros tenemos Un sistema de mediación Posada en la ciudad Que más ha crecido En mediación Y método participativo Hoy estamos junto con Salta Siendo las dos ciudades Con mayor cantidad De centros de mediación Y eso es un éxito Para nosotros Salta tiene una larga historia Y nosotros A la ciudad más importante En mediación En un año y medio Ya la alcanzamos Con esta herramienta Que permite resolver problemas A los vecinos Los conflictos Los conflictos Pero que pasa También estamos trabajando En consolidar Y también Estamos avanzando En un proyecto De comercio Acilio Abierto Junto con la Conflación Económica Misionera Y con CAME Para consolidar Esa unidad Que está ahí Que hoy tiene servicios Que hoy ya tiene Un sistema financiero Que antes no tenía Y que permite Que la gente No venga al centro Pero así todo Muchos vecinos Vienen al centro O sea A mi me pasa Yo vivo en La zona de Blas Paredes Y San Martín A mi me quedaría Mucho más cercano Ir a Villa Cabello Que venir al centro A hacer trámite Y en general Se viene al centro A hacer trámite Entonces lo que estamos Intentando consolidar Son estas estructuras Que permitan resolver Esos problemas Así que alejados del centro Cada barrio Tenga el banco Que de hecho Ya lo tiene Que tenga La municipalidad Con sus servicios Hoy tenemos Pero pasa Muchos vecinos Siempre pongo el ejemplo De Capaz Del barrio Hospital Que es uno de los primeros Barrios de Itambéminí Teniendo un jugado De paz En Itambéminí Vienen a hacer trámite Al jugado de paz Que está en Santa Catarina Y Centenario Entonces lo que estamos Intentando Es reconstruir Una cultura De cómo nosotros Hacemos nuestros trámites Cómo hacemos Cómo operativizamos Y ese es el proceso Que estamos haciendo A ese proceso Por ejemplo Dentro de poco Vamos a tener Dos nuevos centros Emisores de licencia De conducir Uno va a estar En Villacabello Otro va a estar En la Dolores Norte Hemos descentralizado El recurso humano De tránsito Porque no solo Tenemos que controlar Las cuatro avenidas Sino que hemos puesto Una base en Villacabello Otra base En Itambéminí Y otra tercer base Que hemos armado En Miguel Anús Para también tener Esa acción allá Lo que te decía Hoy Uno va a una delegación Y encuentra No solo hardware Sino software Que le permite A la gente Hacer trámites Avanzar Y no tener que venir Al centro Para trámites Con la municipalidad Estamos llegando Por ejemplo A habilitaciones comerciales Funciona En cada una De las delegaciones Con días específicos Para que los comerciantes De la zona Puedan ir Puedan ir Hacemos un esfuerzo Para descentralizar Recursos Descentralizar Gestión Y que no haya Que hacer Esta ciudad Que solamente Todas las posibilidades Todos los caminos Conducen al centro Un camino Que tiene una Cuestión básica Hoy al centro Posadas Ingresan entre 20 y 25 mil Vehículos Eso Con una capacidad De estacionamiento De 9 mil autos Imagínense La complicación Que tenemos Y el espacio físico No se multiplica Nosotros no podemos Generar más espacio físico Lo que también Estamos haciendo En este proceso De modernización Cambiando el sistema De control De estacionamiento Que teníamos Un sistema Que era absolutamente Obsoleto A un sistema Que es el sistema Que hoy se está aplicando En La Plata En Mar del Plata En Córdoba En Mendoza En Bahía Blanca En Resistencia En las ciudades Que van creciendo Y va a un sistema Más moderno Para que justamente Nos permita a nosotros Tener información En qué lugar Se puede estacionar Cuáles son los lugares Vacíos Que sea mucho más práctico Y son cuestiones Que con el paso del tiempo Lo vamos a hacer Al principio Siempre genera Una reacción al cambio Pero en una ciudad Como la nuestra No podemos seguir pensando Posadas Como si fuera Hace 15 años No se puede volver Para atrás Y además Como dice usted La cantidad de vehículos Se multiplicó Hay una serie de cosas Que son imposibles De hacer como se hacían Hace 15 o 20 años atrás Ahora le quiero preguntar Está claro Lo que usted dice Posadas viene con un plan No puede andar cambiando Cada 4 años Así que viene Siguiendo esta matriz Con los cambios Que dio el gobierno nacional Si dice usted La descentralización Pero hablemos Por ejemplo Del transporte público De pasajeros Si bien esto es lo que estaba ¿Qué matiz se le puede dar Para mejorar? Porque siguen las quejas De los vecinos Especialmente en materia De desinformación Ahora con 40 Que hubo algunos cambios Que la gente No logró interpretar Por lo menos Sí, a ver Dos cosas Nosotros volvimos a recuperar El poder de policía De la municipalidad En el sentido Con los inspectores de tránsito Hoy vamos a tener 5 o 6 veces más Inspectores de transporte Perdón Que lo que había Cuando yo inicié la gestión La verdad que hemos hecho Un esfuerzo ahí Porque creemos Que hay que exigirle Y hay que pedirle Y hemos elaborado Muchísimas actas de infracción Hemos elaborado A las empresas de colectivos A las empresas de colectivos Para que hagan el cumplimiento De lo que está estipulado Vamos a seguir haciendo Su trabajo Hemos hecho un trabajo Y esto en consonancia Con el gobernador De la provincia Que los aumentos Los hemos dado En función de las pautas Salariales Que nosotros hemos pensado Es decir La paritaria Que nosotros pensábamos Para el empleado Es la misma pauta Que hemos dado No como podría ocurrir En otro momento Donde era mayor El aumento al transporte Que el aumento Que se daba A los propios empleados Municipales Y provinciales Trabajamos Y esto hoy te da un indicador Hace poco salió De las 24 capitales De provincia Nosotros estamos En el puesto número 17 Es decir Que hay 16 capitales De provincia Que cobran el boleto Más caro De lo que cobra La ciudad de Posadas Ahora Además del costo Está el servicio Está el servicio ¿Qué estamos haciendo? Intentando exigir Los cumplimientos De todos Por eso digo Los inspectores de transporte Eran una herramienta Que había que utilizarla Para garantizar el servicio Digo Claramente Nosotros tenemos un modelo Que es el sistema integrado Que es un sistema También que es a la vez Estripartito Porque la provincia participa Participa porque Nuclea también No solo a Posadas Sino a los municipios Garupá y Candelaria Y que en el caso De la estación 40 Era una estación Que tendría que estar Terminada para el año 2012 Se ha demorado Se ha demorado Hoy está en funcionamiento Y también como decía Al principio Un sistema Que pasó lo mismo Que el sistema integrado Cuando unificaba las líneas Al principio Tiene estas situaciones De incertidumbre De temores De situación de cambio Y que necesita Mucha presencia También nuestra En el contralor Que lo estamos haciendo Y no tenemos Ningún problema En ejercerlo Ahora ¿Hay algún modelo Superador de esto? Porque uno va Imaginando una ciudad Para los próximos 20 o 30 años Aún esto Da la impresión De que tampoco Va a alcanzar Habrá que ir comenzando Me parece Que hay una realidad Es decir Cualquier modelo Superador Que uno ve En las ciudades Más urbanizadas Tienen que ver Con bajo tierra Ahora En la ciudad Posadas Eso es inviable Imposible Por la piedra Que tenemos Pensar en líneas De subtes Absolutamente Es quien no conoce Si no chocas Con una piedra Está Y quien no conoce Esta cuestión Hay que ir privilegiando Esa cuestión Con un fuerte rol Del Estado Controlando Que se presten Los servicios Pero el sistema Integrado Que funciona acá Que está pensado acá Es un sistema Que se imita En una ciudad Como Curitiba Que la verdad Que rindió Sus éxitos Y que hay que Seguir profundizando Todavía no está En todo Su proceso exponencial Claramente No existe ciudad En el mundo Donde uno viaja En colectivo Solamente sentado Digo Porque esto por ahí Muchas veces aparece Pero digo No existe ciudad Yo cuando estaba estudiando Viví en Buenos Aires Y no recuerdo Alguna vez Haber viajado sentado Digo Que tenemos que generar Condiciones No tengo ninguna duda Ahora La realidad Es que nosotros Tenemos un sistema Integrado Como fue pensado Que es muy interesante Y que tenemos que seguir Siempre estando Porque bueno Claramente El rol del Estado Es regular A los actores Que integran Los servicios públicos Y nosotros Lo hemos hecho No solo Con el transporte público También nos hemos metido A trabajar Y controlar El servicio de agua Y otros servicios públicos Que son de nuestra ciudad En otras ciudades Funcionaron los servicios Diferenciales De colectivos También De otra compañía Donde hay gente Que paga más caro Pero Viaja Cuestiones que se pueden ir planteando Digo A ver Yo no No digo que no Lo que hay que pensar Es que en esas ciudades Los tramos son diferentes Y Posadas Vuelvo a repetir Quien se sube En el porvenir Dos Por decir un Se baja en el centro Claro Que esa Esa situación Esa es una situación Es que hace Que Posadas Tenga Sea una ciudad cara ¿Por qué Posadas Una ciudad cara? Porque no tenés Paradas en el medio Entonces digo Y muchos hablan Digo Quienes hablan No conocen Y es mucho más fácil Quedar bien Para la tribuna Que realmente entender Cómo funcionan los procesos Habrá que profundizar Todavía más Entonces Como decía usted El hecho De la descentralización Y de que la gente Use Una cuestión Como Posadas Que es una ciudad Que no es No es alta en altura No es alta en altura Más allá Lo que uno puede pensar En el centro No es una ciudad Que esté alta en altura Con lo cual Nosotros tenemos Que crecer un poco En altura No se puede pensar Una ciudad Donde nosotros Sigamos construyendo A lo largo Y uno se imagina Lo hablamos mucho Con Santiago Ross Pensar una vivienda social Con 300 y pico metros cuadrados De terreno Para nada social Y con semejante espacio No existe Pero además No hay Digo Estas son las cosas Que a veces Hay que intentar Discutirlas con realidad Con cuestiones concretas Yo He vivido toda mi vida De gurí En mi barrio Que es el barrio Centenario Y el terreno De esa casa Donde yo viví Me crecí Es un terreno Que no debe tener Más de 100 metros cuadrados Bueno Le quiero Preguntar sobre el tema Especialmente Del tránsito En materia de los accidentes Y con las motos ¿Qué se puede pensar O qué se puede imaginar Para ir paliando Esta A ver Vuelvo a insistir Nosotros tenemos que Tenemos que entender Una ciudad como la nuestra ¿Cómo fue creciendo Y en qué dimensión fue creciendo? El problema de la moto Es un problema Que ha ocurrido En toda la República Argentina Que tiene que ver Con accesibilidad A créditos A vehículos De bajo porte Y que en ese bajo porte Obviamente La accesibilidad Se da rápido Nosotros estamos trabajando Con la Agencia de Seguridad Vial Y es probable Que dentro de poquito Podamos poner en marcha Acá Y es uno de los pedidos Que hemos hecho Ojalá nos ayuden Es inaugurar En lo que es un terreno Que tenemos En el acceso este Que muchas veces Estamos discutiendo Porque se nos meten Camiones a tirar basura Es hacer una pista De manejo Para el manejo Al primer carnet de moto Que no hacemos No hacemos Entonces Estamos trabajando Sobre eso Nosotros hoy Tenemos cuestiones Que se han modificado En las estadísticas De la ciudad de Posadas Que antes teníamos Siempre se compraba Un auto O dos autos Cada moto Hoy estamos iguales Un auto y una moto Eso va a generar Una situación hacia adelante Tenemos que generar Una cultura De aprendizaje En la moto En la bici Es un poco más difícil Yo ando en bici Y Posadas No es una ciudad Que está preparada Nosotros hemos Presentado un proyecto Para ver si lo podemos Trabajar En ciclovías No en bicicendas La diferencia Entre ciclovías Y bicicendas Es el separador Que uno tiene La bicicenda Lo que tiene Es pintada una línea amarilla Que eso no separe Y la ciclovía Lo que tiene Es una separación Física Eso hay que hacerlo No solo Hay que pensar En una ciclovía Por ejemplo La que uno puede llegar Y decir Bueno Usemos la de Francisco de Aro Y la de Raymacher Si, fantástico Ahora, ¿cómo haces Cuando ingresaste al centro? ¿Cuál es tu lugar De tránsito? ¿Cómo lo hacemos? En una ciudad Donde nosotros Muchas veces No respetamos Las indicaciones Pongo por ejemplo Pongo por ejemplo Buenos Aires y Rivadavia Tienen el cartel De no circular Y de no estacionar Hace años En la mano derecha No es algo que lo pusimos ahora Lo hablamos mucho Con muchos padres De la Santa María Hace cuantos años Que está el cartel De no estacionar Y no detenerse Sobre la buena Y todo el mundo para No solo eso Estaba pensando Además que es difícil cambiar Estaba mirando el otro día Hay un grupo de Facebook Con casi 14.000 personas Deposadas Para evadir Los controles de tránsito Un grupo 14.000 personas Para Si alguien detecta Donde hay un control Avisarle a los otros 13.999 Para que evadan Bueno Y ahí hay un concepto Entender que están haciendo eso Creen que le están jodiendo Al intendente O a los inspectores Yo digo Nadie nos imaginamos Un grupo Para evadir A la policía Hay 14.000 personas Que sepan Que donde alguien avise Miren No vayan a robar A tal lugar Porque hay policías Bueno Es lo mismo Pero es tener Conciencia ciudadana Es entender Que las normas Están para aplicarse Generalmente Somos aquellos Que nos gustan Las normas Siempre y cuando No sean para mí Sí, sí, sí O se puede criticar todo Pero el cumplimiento De la ley Es para otros Sí Pero absolutamente A ver Nos pasó con alcohol cero Si se dice Que barbaridad Con los accidentes Pusimos alcohol cero Y la verdad Que se han bajado Los índices de accidentes De alcohol Y vamos generando Otra cultura Y otra costumbre Matriz laboral Para posadas Sí La matriz laboral Nosotros vamos a seguir Caminando las tres líneas Que por lo menos En dos Fuimos exitosos Hay una tercera Que es más compleja Porque la situación económica Pero que fuimos apuntando Al turismo Fuimos apostando a posadas Como decía Universitaria Y seguimos apostando A posadas Al desarrollo industrial El desarrollo industrial La verdad que el gobernador Ha trabajado mucho Ahora se va a venir A instalar una fábrica La verdad que no estamos Estamos en las mejores condiciones Para que la gente Venga a invertir A nuestra ciudad Me ha pasado Con un shopping Que se iba a construir En nuestra ciudad Y que obviamente A partir de las asimetrías Con Paraguay Decidieron no invertir En nuestra ciudad Son las realidades Que a mí me toca gestionar Que es una macroeconomía Que no está acompañando Al desarrollo De la ciudad de posadas Ahora Hemos posicionado a posadas Como ciudad de ventos Sí El año pasado Fuimos séptima ciudad de ventos En la República Argentina Con más de 95 eventos Y este año Tenemos aproximadamente Vamos a estar superando Los 120 en nuestra ciudad Eso sigue posicionando posadas Estamos rankeando En ese lugar Estamos intentando Que el sector privado Se ponga de acuerdo No podemos tener dos buró Tenemos que tener uno solo Porque no existe dos buró En la República No existe en el mundo Dos buró Tenemos que intentar Poder trabajar Nosotros vamos a seguir trabajando Con la línea de posadas Como destino Y en esa línea Como destino Acá va a estar Un congreso internacional De arquitectos E ingenieros Hospitalarios Se viene un encuentro Muy muy importante De antropólogos Se viene el encuentro De los veteranos De la Olimpiada De los veteranos En Malvinas Que son más de Entre 2.500 Y 3.000 personas Que van a venir Es decir Venimos incentivando Estas actividades Que se vienen desarrollando En nuestra ciudad Y la verdad que eso El año pasado Ha sido un fenómeno Vuelvo a repetir Que posadas Se acepten En la ciudad de ventos Hay que poner Quienes son las seis primeras Capital Federal La primera La segunda Es Mar del Plata Por la capacidad hotelera Que tiene Después empezamos a discutir Entre Córdoba Mendoza Salta Rosario Y después venimos nosotros Que el año pasado Certificamos la misma cantidad De eventos que Iguazú Están pensando Por encima de cualquier otra Alnea Por muy por arriba Alnea Junto con Iguazú Terminamos séptima El año pasado Y entendiendo Que nosotros Estamos discutiendo Pero no solo Estamos con eso Sino que estamos trabajando En posadas Como centro emisor Y ahí hay que rescatar Estamos haciendo eso En una ciudad Donde de 40 agencias De turismo Solamente 7 son receptivas El resto emite Es decir El resto que hace Sacar posadeño Para afuera Ahora el que viene Para acá Hay muy poquitos Y la verdad Que en Misión Online En eso hay que hacer Un reconocimiento Ha trabajado Y nos ha permitido El año pasado Por ejemplo Ser parte De una campaña nacional Que fue la campaña Con Aerolíneas Que durante un mes Estuvimos En la publicidad nacional En los principales medios En los principales medios Porque tuvimos Esa instalación Y bueno Me parece que hay que Seguir haciendo Hay que seguir apostando No hemos puesto Que Posadas Se convierta En una ciudad universitaria ¿Qué hemos hecho? Juntar a todas Las instituciones académicas Tenemos 5 universidades Y tenemos 43 institutos De educación superior Hoy tenemos 180 ofertas educativas En la ciudad de Posadas Y hemos crecido Entre el año pasado Y esta Hemos crecido La matrícula educativa En un 30% De 18.000 alumnos Que teníamos Cuando ingresamos A la gestión Ya tenemos 24.000 alumnos De educación superior Y eso significa No solo Urices de Posadas Que entienden Que la educación superior Puede ser para ellos Sino que además Lo que hemos logrado Y lo que Lo venimos incentivando Es que los chicos Del interior de Misiones Del interior de Corrientes Pero también de Paraguay Y de Brasil Vengan a estudiar a Posadas Y cada pibe Y cada uri que viene a estudiar acá Significan alquileres Significan pagos De apuntes Comen Se divierten En nuestra ciudad Invierten en nuestra ciudad Y eso lo vamos a seguir haciendo En esta consolidación De Posadas Como ciudad universitaria Que para nosotros Es importante Porque nos genera Un potencial De desarrollo En esa masa crítica Que se va consolidando Porque además Hoy lo que se produce De conocimiento En la ciudad de Posadas En la unidad académica Tiene mucho que ver Con nuestra realidad Bueno Finalmente En menos de 15 días Se vota Y como entiende usted Va a jugar Esto que ha descrito Con muchos detalles En el ánimo Del ciudadano posadeño Donde el oficialismo Misionero Con toda la Fuerza Digamos Del gobierno nacional En las PASO Se le complicó En Posadas Como lo ve ahora Ahora con las candidaturas De concejales En la ciudad de Posadas Sí, a ver Dos cosas Siempre para la renovación Fueron muy difíciles Las elecciones De término medio Nosotros ponemos en juego Dos concejales En esta elección Es decir Que nuestro desafío Es superar Esa cantidad de concejales Que sacamos en la elección Del 2013 En las PASO Anteriores Que si bien no fueron buenas Fueron mucho mejores Nosotros en el anterior PASO Sacamos el 22% Ahora sacamos el 29% Obviamente yo quiero ganar Y cualquier dirigente político Aspira a ganar Y vamos a trabajar Para hacerlo Me parece que hay una oferta Muy interesante Electoralmente En la ciudad de Posadas Nosotros obviamente Tenemos quien Intera nuestro gabinete Que es Anaí Repeto Es una candidata Y que uno ve con mucho entusiasmo Como ha aprendido Su candidatura Primero porque Ocurre un hecho Que yo siempre digo Todo el mundo habla De la equidad de género Pero después Eso no aparece Hoy hay 14 concejales Y hay una sola mujer Que es Natalia Jiménez Que me acompañó a mí Como candidata a concejal En el 2015 Y nosotros en eso Tenemos legitimidad En el 2007 Cuando yo quise ser intendente Mi primer candidata a concejal Fue Leonora Vigo Que ingresó de concejal En el 2011 También mi primer candidata a concejal Fue Laura Duarte Que también ingresó Y ahora aspiramos A que haya una mujer Que esté Porque me parece Que eso nos hace bien Una mujer que encima es joven Y creo que vamos a tener Un buen resultado electoral Esperemos mejorar La performance ¿Qué virtudes de ella Entiende que la gente Rescata en la ciudad? A ver, yo creo que rescata Primero que tiene Mucha vocación de trabajo Ella hace No poco Hace pocos meses Es secretaria de Desarrollo Social Y viene haciendo Un trabajo muy muy fuerte En distintas áreas En la área que Que en estos días No estuvo ocupado Que estuvo con la emergencia social Pero también a través Del área de juventud Viene trabajando Con la oficina de empleo Y hay un dato Que es importante rescatar Nosotros desde que Estamos en la gestión Hemos logrado La accesibilidad Al primer empleo A 1750 jóvenes En un momento de crisis Nosotros hemos puesto Un acento en el trabajo Porque entendemos Que esa es Una de las prioridades Y hemos logrado En conjunto con el sector privado La incorporación A su primer trabajo A 1750 jóvenes Y me parece Que ese acento Está dado Y está materializado En esa preponderancia Hacia el trabajo Como gran herramienta De inclusión Conoce Tiene una voluntad De trabajo Que es fenomenal Tiene capacidades Tiene conocimiento Hice un gran trabajo Cuando estuve al frente De la dirección De ducha Contra las adicciones Incorporando Y poniendo a trabajar A 60 escuelas deportivas Que tenemos nosotros En la ciudad de Posadas Hoy hay más de 150 gurises De nuestras escuelas deportivas Yendo a participar De lo de Evita En ese proceso Del deporte Como inclusión Junto con los 35 Talleres culturales Que también tenemos En los barrios Y todas esas herramientas Genera oportunidades Que antes No tenían nuestros gurises Y que para nosotros Hay que seguir Potenciándola Potencializándola Y además Tenemos una cuestión Nosotros no solo Estamos en la época de campaña Esa es una diferencia Nosotros estamos cotidianamente Nosotros entendemos Que hoy la política Por ahí pasa mucho Por las redes sociales Pero también entendemos Que el hermano malo Hay que estar en los barrios Y es la única forma Es la única forma Gracias por venir No, gracias a ustedes Seguimos